Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Arrestan al actor Eleazar Gómez tras agredir físicamente a su novia. El actor y modelo mexicano Eleazar Gómez fue detenido por presuntamente lastimar físicamente e intentar estrangular a su novia. El también exnovio de la actriz y cantante Dana Paola fue arrestado en la colonia Nápoles por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pues vecinos pidieron apoyo al escuchar los gritos de auxilio de su pareja actual Tefi Valenzuela. A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista policíaco Carlos Jiménez detalló que los elementos de seguridad acudieron al sitio y detuvieron al actor, quien ya se encuentra en la Fiscalía General de Justicia en la Alcaldía de Benito Juárez. Hasta el momento su pareja, también cantante y compositora, no ha declarado nada al respecto. Hasta ahora se desconocen más detalles, pero es de recordar que esta no es la primera vez que Eleazar se ve envuelto en un escándalo así, pues cabe recordar que en el 2017 mantuvo una relación con la modelo Vanessa López, quien en ese entonces se armó de valor y en entrevista con el programa Hoy de Televisa, declaró que la relación de 10 meses con el cantante estuvo llena de mucha violencia física y agresiones verbales. Incluso la modelo sonorense mencionó que Eleazar trató de ahorcarla, sin embargo no dio más detalles respecto a esa ocasión. Hubo cosas muy feas, no lo hice público porque no quería que se hiciera un escándalo. Una vez llegó la policía y teníamos miedo que se hiciera un escándalo, pero son cosas que al parecer no importan y cuando se enojaba lo demostraba donde fuera, confesó para el programa matutino de Televisa. No obstante, la relación con la ex candidata a Miss México 2013 no es el único antecedente de violencia que persigue al actor, pues en el 2009 mantuvo un noviazgo en secreto con la cantante y actriz Dana Paola. En aquel entonces, un periodista logró grabar una discusión entre ambos afuera de un cine. Además, la revista Terenotas platicó en el 2017 con un amigo de Eleazar Gómez, quien aseguró que Dana Paola vivió una pesadilla al lado del actor, pues la maltrató y sigue repitiendo esas conductas con sus actuales parejas. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!